La operación han hecho alrededor de 93 allanamientos, si en lo que estamos aquí otros allanamientos pues ustedes también llámenos y díganos cuánto allanamiento pues más ha transcurrido. En el día de ayer en la provincia Duarte pues también llegaron hacia allá para hacer algunos allanamientos, se hicieron en dos estaciones de combustible de la provincia Duarte y muchos revuelos. También se hicieron en otras provincias como en el Ceibo, en Pedernales, en Santo Domingo, se hizo en Monseñor Noel, en La Vega, ellos están hablando de alrededor de 12 a 13 provincias que ellos van a visitar para esta operación. En el día de hoy señor director yo le mandé un link para que usted lo coloque cuando lo tenga por favor pues me avisa donde la vocera del partido, la vocera de la Cámara de Diputados, del partido revolucionario moderno, del PRD, revolucionario, ¿cómo es? Partido revolucionario dominicano, exactamente del PRD, tú ves Roberto que hasta en política uno tiene sus cosas, la vocera del PRD pues se ha manifestado en el día de hoy donde ella dice que el Ministerio Público tiene que tener un poquito más de ética porque de no revelar los nombres de las personas que ellos hasta el momento están detenidas por un tema de que puede en el momento estar ahí pero luego será absuelta, entonces daña la moral de esa persona y le causa estrago a sus familiares. Vamos a escuchar lo que dice la diputada Fiordaliza. Sobre esta situación que se está en un momento de investigación, nosotros sabemos lo que se está diciendo en la prensa, yo lo que pienso es que la justicia debe de ser un poco más cuidadosa con relación a sus investigaciones porque una vez mencionamos nombres, dañamos la familia, causamos traumas a familiares y después cuando culminan las investigaciones resulta que es diferente a lo que se percibe, a lo que se ve, es decir, tenemos que esperar que las investigaciones realmente terminen y mientras no hay una presunción de inocencia en cuanto a nuestro colega. El partido en su momento, cuando terminen las investigaciones, dará su parecer, pero entiendo que debemos de esperar. Ahí estuvimos viendo a la diputada vocera del PRD, Fiordaliza Peguero, ya ustedes pudieron escuchar lo que ella dice de la moral y ella mayormente se refiere por el caso del diputado que está en tema de investigación del diputado Héctor Díaz Félix Félix, también ella se refiere más o menos al tema de él por el tema de la inmunidad y que ella dice que puede ser que en los próximos días pues él no tenga nada que ver con el caso Falcón, entonces sus familiares y él emocionalmente pues quede afectado. Sabemos que los legisladores tienen inmunidad en el artículo 86 de la constitución dominicana y por eso él no está hoy en calidad de detenido, pero sí él está en un tema de investigación. Así que ya ustedes saben, este caso Falcón pica y se extiende, vamos a tener que hablar de Falcón por lo menos en los próximos dos o tres meses porque cuando se concluye la investigación ya que ellos, tanto el Ministerio Público como la DNCD y la DEA tienen alrededor de siete meses en una investigación para poder hoy en día realizar todos esos allanamientos, entonces por eso yo le digo que en los últimos dos o tres meses nosotros vamos a estar hablando y el país se va a estar hablando y el mundo de este caso Falcón. Precisamente, señor director, ahí está Jenny Berenice, la fiscal titular del distrito, para que escuchemos también que tú ha abordado sobre el tema Falcón. Esto es para que ustedes vean cómo está nuestro país, pero ¿quiénes son los culpables? Los políticos, los políticos. La situación que se está viviendo ahora con el tema de lavado y narcotráfico se lo debemos gracias a los políticos. ¿Por qué? Porque son los que han permitido por la ambición de llegar al poder coger dinero de cualquiera sin saber su procedencia. Entonces ahora quieren los mismos políticos que después se lucraron quieren venir a limpiarse como pilar. Vamos a escuchar a la dama de hierro y él que veremos. Un senador, ¿quién es ese senador que está buscando el Ministerio Público y que está investigando? Bueno, ciertamente el Ministerio Público en coordinación con la Dirección Nacional del Control de Drogas, así como también con el apoyo de la DEA, ha tenido varios meses en una investigación bastante compleja que incluye alrededor de nueve provincias del país en la que hemos tenido que desplazarnos para hacer aproximadamente 86 allanamientos de forma preliminar, en la que hemos ocupado mucha evidencia, entre ellos cantidades exorbitantes en dólares que por el momento no vamos a precisar porque los allanamientos están en proceso, vehículos de alta gama, entre otras propiedades muy lujosas, estaciones de combustible, más de cinco también se encuentran secuestradas en quizá una de las operaciones más importantes en contra del lavado de activos. ¿Cuántos apretados, señor? Ciertamente una de las personas que es uno de los extraditables, porque esta operación tiene una parte que hemos denominado los extraditables y otra que se va a judicializar precisamente en la provincia de Santiago porque era el centro de operación del principal autor o director de esta operación criminal. En el día de anoche, en la madrugada, mientras desplegábamos la operación, un diputado, no un senador, un diputado desplazaba en su vehículo a un extraditable que tenía un cerco montado y que entiende el Ministerio Público que este diputado hizo este desplazamiento con la intención de sustraer al extraditable de la investigación, pero el Ministerio Público procedió las autoridades a registro de su vehículo y a gestar a las personas. Este legislador está bajo investigación y no fue arrestado en la madrugada de hoy por la única razón de que tiene inmunidad. Y esa inmunidad impide que el Ministerio Público proceda al arresto. Senadores, diputados. Oye, seis provincias. Anda un senador y el diputado está suelto por la inmunidad parlamentaria. Por la inmunidad del artículo 86 de la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ese diputado fue por un partido. La mayoría de esos políticos y también funcionarios públicos que están siendo hoy detenidos para investigación de casos de lavado de narcotráfico, fue a través de un partido o fue que cayen del aire a una candidatura. Entonces, ahí es que están los partidos. Y les reitero, estamos a tiempo. Mira, por acá viene tu amigo, el doctor Leonel Fernández Reina. Que comiencen a depurar. Que comiencen, que no comiencen. Ahora, porque ahora que se acercan esos personajes con mucho dinero, pero, como decimos en el argot de la pelota, en la temporada muerta, se le acercan esos políticos. Mira, ahí hay 20 millones para tu campaña. Caballero, pues si una gente llega con 20 millones, por lo menos pregúntale. Financiamiento de campaña. ¿Qué usted vende? Yuca, plátano. ¿Qué usted vende? 20 millones. Y mayormente en efectivo, ¿eh? Sí. Rico, veñito, recarga. ¿Tú ves? Un multito negro. No, eso deja dinero, la recarga, sí. Eso deja dinero. Él es actual senador hoy. Entonces, ¿eh? Ese de la tarjeta es actual senador. ¿Y cuál es ese senador? Carlos Gómez. Ah, Carlos Gómez. Vendiendo recarga. Vendiendo recarga. Momentito, momentito. Carlos Gómez yo lo conozco. Claro, pero millonario de tarjeta y es verdad. En los Estados Unidos. Momento, momento. Es que la gente, la gente pone colectillas. No, no. Carlos Gómez es de Moca. Claro, el provincia es paella. Sí, sí. Pero es de Moca, o sea, la provincia, sí. Pero es Moca. Coloquialmente Moca. Pero, perdón. Ese señor es de los orgullos dominicanos. Claro. Que se fueron a Estados Unidos. Un empresario. Y que en American Dreams, porque se fajaron con muchas oportunidades que brinda ese país. En los tiempos de la, y me voy a salir un poquito del tema, porque no quieran ligar una cosa con otra. Ese señor, en los tiempos de que no existían los teléfonos, comenzó a vender tarjetas de prepago, que se usaban mucho, rapadito y eso. Y él vio la oportunidad de negocio y creó una tarjeta, él, que era fácil hacerlo en ese tiempo, mandarlo a hacer, y comenzó a distribuirla en la bodega y comenzó a hacer su fortuna. Ese hombre es multimillonario. Eso es lo que te estoy diciendo. Hoy tiene ya negocios de farmacéuticas, navieras, y es una gente muy respetada en los Estados Unidos. Es lo que te estamos diciendo, que vendiendo tarjetas, o sea, por la vía legal, tú también, tú también. Pero eso fue Pedro. Pedro, nosotras no. Tú también puedes hacer dinero, si no son de cosas ilícitas. Aunque ahora otro no tiene que justificar su fortuna. No cosas ilícitas, pero sí, Carlos, es un hombre muy respetado en los Estados Unidos, y aquí también. Y no, no, y el dinero de él viene de allá para acá. Claro. O sea, no es que el dinero lo tiene aquí. El dinero que Carlos ha invertido en este país. Lo trae. Y mira que apenas compartido, no somos, somos conocidos, pero no somos amigos. De hecho, es medio ranqueadito, se ha invitado un par de veces, y siempre está con una chercha, ¿eh? Pero tengo que decir las cosas como son. De que se ha ranqueado, y vaina, y priven, y priven a nariz parada, es otra cosa. No, pero su agenda, su agenda está muy extensa. No, 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 priven a nariz parada. Su agenda está muy extensa. Priven a nariz parada. Y vamos a contactarlo para que nosotros, para que él pueda venir hacia nosotros aquí en el estudio. Sí, pero tiene nariz parada, Carlos, ¿eh? Pero es un empresario, y el dinero que él trajo para su compañía, lo exportó de Estados Unidos para acá. Y pagó sus impuestos, y declaró, o sea, un dinero, un dinero lícito. Que no todo el mundo puede enviar, vía transferencia, dinero de Estados Unidos a la República Dominicana. No. Esa es la forma legal de mandar dinero, ¿no? Dentro de una bocina. ¿Recuerdas el caso de la bocina? Pero ven acá, porque ella ya está hoy. Bueno, continuando con lo del caso Falcón. En San Francisco de Macorís, también tuvimos allanamientos. Por favor, señor director, colóquenos el video que envió Roberto hace unos minutos. ¿Cómo lo envió? ¿Y ese gancho? Pero por Dios. Pero fue usted que lo envió, Roberto, el video. Pero fue usted que está hablando de San Francisco de Macorís, su pueblo. Claro. ¿A quién fue que amarraron en su pueblo? Bueno, aquí hubo allanamientos de dos bombas específicamente ubicadas en la calle Bienvenido Fuerte Duarte con Fran Grullón y otra en el trayecto de la carretera San Francisco de Macorís-Nagua. Ambas fueron vigiladas, ahí tenemos parte de los videos, en el operativo denominado Falcón por representantes del Ministerio Público de Santiago y Santo Domingo. Mira, dice la Jenny Berenice, y confirmó lo que hablamos ayer, Paola, que tú comentabas, que la DDC estaba acompañada de la DEA. De la DEA, claro. Y confirmó, tú ves, ya una información que no es una especulación, no. La DEA... Está confirmado por la procuradora. ¿Qué debe decirle? Nosotros aquí damos informaciones muy veras. Debe decirle que la DEA, la gente cree que la DEA vino de Estados Unidos. No, 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 señores. No, aquí hay una DEA. Aquí la DEA, oiga, anda como normal, en las diferentes provincias, chequeando a todos esos pulteros, que sin justificar lo que tienen, andan en vehículos de lujos, dándose vida de lujos, inocente mariposa. Entonces, hace un expediente, que cuando usted viene, dice, ¿qué pasó? ¿Y qué fue? Como dice Don Miguel. Ah, que de la nada usted tiene una casa de 20 millones y un vehículo de 20 dólares. Entonces, señores, pisen fino, mis amigos, caramba, no sean tan ignorantes. ¿Eh? Entonces, la DEA es un dinero, esos dólares son de Estados Unidos, que usted lo trajo aquí, ¿eh? Haciendo cosas ilegales allá, ilegales desde aquí. Entonces, lo dijo la Jenny Berenice, que hay varias estaciones de combustible. Cinco. Y unas seis provincias, entre ellas la provincia de Duarte, que es la noticia que está dando eh, Videlquis, eh, dos estaciones de combustible que han sido intervenidas, ¿eh? Y están siendo investigadas. Así que hay un juidero. Y un buen juidero. Sí, hay un juidero. No, nosotros vamos a hablar mucho de Falcón en estos últimos días. ¿Quiénes son los dueños de esa bomba? Es un caso que promete. Bueno. No, no sé yo misma. ¿Quiénes son? Dime. No, no sé quiénes son. Bueno, acá, pero ¿ustedes son de San Francisco o de Macorís? Sí. Claro que sí. ¿Y cómo va a ser de una bomba de combustible? No se sabe cuál es el dueño. Bueno. O los dueños. Mira, tú sabes que... Bueno, la estación del saco del Haya. Ese de Robert, Robert Díaz. Claro. Clean. Puede ser que nosotros sepamos el nombre, pero... No, no, mira, en el caso... En los medios nacionales y tampoco en las investigaciones se ha dado el nombre de dueño de la bomba. Mira, la bomba que está... Mira, la bomba... Sí, como verídico que salió. Mira, la bomba que está en la... Vamos a ver, Paula. En la bomba que está en la Bienvenido Fuentes Duarte. Bienvenido Fuentes Duarte. Con Frank Rullón. Con Frank Rullón. Esa bomba antes, antes era de los dueños de la fortuna. Y ya, entonces, los dueños de la fortuna ya no son esos dueños. La vendieron. La vendieron. ¿A quién se la vendieron? No sé a quién se la vendieron. Entonces, la bomba que está ya después, camino hacia Náhuatl, la otra bomba, era... Esa es la que está un poquito más adelante donde estaba Caribe. Exacto, que está en derramo de los balbuses, de los hermanos... No, ellos lo vendieron. Bueno, ¿cómo se llama? De los barbuses, le dicen en él. Un niño que hay que irte, un hijo de él. Sí. ¿Cómo se llama? Es yo. Sí, la están remodelando incluso. Porque ellos la vendieron a una persona, a un joven que no se sabe. Es lo que te digo, nadie sabe. Nadie sabe. Un joven ayer... Es un dueño misterioso. Ayer yo estuve hablando con alguien. ¿Son los mismos dueños de la bomba? No. ¿Son diferentes dueños? Son diferentes dueños. ¿Y cómo, entonces, están ligados a Caso Falcón? ¿Están de cuadria ahí? Son diferentes dueños. Bueno. Y se dice, y se dice... ¿Qué se dice? Y se dice que son especulaciones que en San Francisco va a haber más allanamientos. Ay, Dios. ¿Más bombas de... No, bombas no. Vamos a prepararnos. Bombas no. Vamos a salir a vacío. Vamos a la pausa. Antes de dar la pausa, Roberto, por favor, déjame enviarle un saludo. ¿Qué, tiene saludito? Claro, un saludito a mi querida doctora María Elba Núñez, que está en sintonía con nosotros aquí en el Toque del Mediodía. Un beso muy especial para usted. Sabe que la aprecio mucho. Es una excelente odontóloga y clín, Roberto. Clín. ¿Cómo? Por Dios. Clín. Por Dios. Radamés reinó su esposa, siempre fiel con nosotros. Voy a aprovechar, voy a colar mis saluditos ahí, ¿verdad? Si estamos en saluditos. Mira, vamos al corte, luego del corte estaremos con el segmento, la cosa del César, pero más que el segmento vamos a hacer una entrevista. Sí, vamos a... Porque César Fernández, el señor César Fernández, es el director de propaganda y comunicaciones de la fuerza del... ¿cómo es? La fuerza del pueblo. Le dicen fupu. No, 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 no. Pueblista, pueblista. Pueblista, ¿eh? Pueblista. ¿Y por qué no fupu? Fupuista le dicen. No, pueblista. Porque fupu, fuerza del pueblo. Fupu, pero... Fupu, no, es pueblista que se dice, pueblista. Nunca en mi vida había escuchado el fupu, pueblista. Yo tampoco. De verdad, en la capital así que le dicen... No, no, pueblista. En el gobierno de la mañana, Naisha Ede, que ojalá que mejore su salud, mi hermano Naisha Ede, le dice la fupu. No, es pueblista. Y en paz de cáncer, mi maestro, la leyenda, mi viejo, él también le decía la fupu. Bueno, primera vez que lo escucho. Yo también. Yo también. Yo la he escuchado. Pero es entonces pueblista. Pueblista. Fuerza del pueblo. Sí, pueblista. Vamos a hablar con César Fernández, porque el expresidente está activo y va para la provincia de Duarte. Así es. Y es una agenda muy agotadora. Paola Estrella está bien empapada. Pero bien. ¿Cómo así? ¿Eh? La febrita. No. No.